Hola amigos, nosotros somos Grupo Samare, él es Edgar Márquez y yo soy Yvon Márquez Y bueno, con la noticia de que el día de hoy, después de tantos días de estar en... Días, meses, meses De estar en cuarentena, hoy nos vamos a invitarlos a que nos acompañen a nuestro primer ensayo De después de retornarnos a la normalidad, bueno, el tema de comillas A la nueva normalidad, obviamente con las precauciones, con las mayores precauciones posibles Pero, pues no vamos a dejar de tocar, señores, para que no se aburran ustedes también ahí en casita Así que, acompáñenos a el primer ensayo después de casi cinco meses encerrados Y más que nada también para que conozcan todo lo que... A los muchachos, vamos Y bueno, también para que conozcan todo lo que está detrás de toda la producción, de todo lo que se hace Y bueno, pues nada, los invitamos, acompáñenos, vamos al ensayo porque ya no se espera Bueno Amigos, ya vamos llegando aquí al ensayo con los amigos de Grupo Samare Uno, dos, integral Así que, espérense aquí, quédense con nosotros para que vean un poquito de lo que es los ensayos de Grupo Samare Porque todo lleva un grande, ¿no? Quédense ahí, Grupo Samare Ahora sí estoy grabando ¿Qué están haciendo? Conversando, tú sabes que te amo Conversando cosas musicales Ajá, estaban hablando de chicas Profesionales No, 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 no Ante toda seriedad Seriedad Ah Nacionalismo A ver, a ver Nosotros somos profesionales Preparándonos Por acá el señor Uy, no Qué animado, eh Qué animado Qué animado A veces te dejo estudia, pero quisiste ser músico Cállate que lo mismo me dijo mi mamá ¿Te escuchas ahí? Sí, te escucho Ok, sí No sé Si puedo Dice Un, dos Dice No sé, si puedo olvidarte No sé, no me lo haré Solo espera que cuando vuelvas a salir de ti No me digan, y nunca puedo despedir No me lo haré, solo me lo haré 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 No me lo haré No se por qué no me lo haré No se por qué no me lo haré Se le hace y se pide de las cosas de jamás No me lo haré No me lo haré Que no me lo haré No me lo haré No me lo haré No me lo haré Amigos, ¿cómo están de nuevo? No, a mí no Y como están acá Y les quiero presentar a la belleza de grupo, bueno, una de las bellezas a una de las bellezas de grupo Samare, él es Eric mucho gusto, yo soy percusionista menor de grupo Samare saludos a todos, casados, divorciados en una relación casados amigos, ahora les quiero presentar a nuestro pulvalero, nuestro pulvalista cualista 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 también amigos, ahora les quiero presentar al terror de las maquetas a mi buen amigo Ángel, Angelito preséntate, mucho gusto, yo soy Ángel timadre y baterista de grupo Samare así que síganlo en las redes sociales eres casados, solteros, hermano para ver lo dejamos en una relación ok perdóname perdóname no te quise aquí no te ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!